¡Tiempos de cambios! ¡Tiempos de crecer! Por parte de nuestros escritores, por parte de toda la producción que armamos para que ustedes disfruten en casa, para que se identifiquen con estas historias increíbles y maravillosas. Estoy muy agradecido de estar aquí y espero que sigamos creando muchísimas aventuras para el futuro, para que las disfruten. Y pues nada, muchísimas gracias a todos en Como Dice el Dicho por invitarme a formar parte de esta familia. Los quiero. ¡Familia! Aquí tenemos a mi queridísimo Saúl Hernández. Vamos a ponerlo por acá. A ver. Venga, Saúlcito. Aquí te nos quedas, amigo. Eso.